Bienvenidos a Homelands, vuestra tienda de ocio alternativo en Elche. En Homelands podréis encontrar juegos de mesa y todo tipo de coleccionables, merchandising y por supuesto juegos de cartas como Magic, One Piece, My Hero Academia, Digimon o Dragon Ball. Además de un espacio donde jugar, también disponen de torneos online a través de Discord. En la descripción de este vídeo tendréis la información y enlaces, además de un código, para conseguir un 5% de descuento en todos vuestros pedidos. Y si queréis proteger vuestros coleccionables y cartas, encontraréis la mejor protección en Ultimate Guard. Desde fundas, tanto exteriores como interiores, a deckboxes, álbumes, tapetes y también los hives, que son de diferentes tamaños donde almacenar tanto tus mazos montados como cartas sueltas. Sin duda, mi producto favorito son los Boulders Return to Earth, elaborados con materiales reciclados. Ultimate Guard, patrocinador oficial de este canal. Este es el mazillo que quería jugar ahora en Explorer. Está sacado del evento de Atenas. No recuerdo ahora si era del Classic Qualifier o del Leg de Atenas. Creo que del Leg de Atenas, pero podría ser del Classic Qualifier, la verdad. No recuerdo ahora mismo de cuál es, ¿vale? Es el mazo del Ignus Combo. Básicamente, bajas Ignus. Cuando lo lanzas, Virgit da un mana rojo. Ese mana rojo lo usas para devolverte el Ignus a la mano. El Ignus te da 3 manas. Entonces, juegas por 3 el Ignus, te da un mana rojo Virgi y repites una y otra vez, ¿vale? ¿Y qué ganas haciendo esto una y otra vez? Pues diferentes cosas. Por un lado, tienes el Steam King, que te da mana rojo por cada 3 veces que lo repites. El Posadero, que te da una vida por cada vez que lo repites. Luego tienes el Custodio Diabólico, que duplica su fuerza cada vez que lo repites. Tienes el Arrecife Despertado, que te pone la primera de arriba si es tierra en el juego, si no es tierra en la mano, cada vez que lo repites. Tienes también el Monumento de Hathor, que además de reducir el coste del Ignus para que encima te sobremana por el camino, cada vez que lances, descartas y robas, de forma que puedes encontrar tus win conditions. Y luego tienes el Profanador del Instinto, que cada vez que lances un hechizo de permanente rojo, en este caso el Ignus, vas a hacer un punto de daño a cualquier objetivo. Entonces ya simplemente con cualquiera de esas opciones, sobre todo con el Profanador, va a ser letal directo para matar al rival, ¿ok? Para completar el mazo, pues 4 Collected Company, porque menos el Profanador, todo lo demás entra con la Collector. 8 Elfos para acelerar el mana en turno 1, los Posaderos que además rampean en turno 2. Invasión de Ixalan, que es un tutor, entre comillas, porque miras las 5 primeras, puedes pillar un permanente de entre ellas y ponerlo en tu mano. Y cuando lo transformas es un 4-3, que siempre que lances un hechizo, gana indestructible hasta el final del turno. O sea, a ver, es un tutor, básicamente. Un Hedro Floral, por si queremos tener tierra girada o un bicho más que nos acelere el mana. Como os digo, el Vaporeador, para poder sacar mana rojo con el Convito. Virgi, porque nos ayuda a ganar con el combo, pero también porque el Cuerno nos puede servir para mejorar los robos. Custodio Win Condition, Ignus Combo, Evolución del Horror, es para tutorearnos. Podemos sacrificarnos un coste 1 o un coste 2 para buscarnos un coste 3, que son los que ganan la partida. O podemos sacrificarnos un coste 2 para buscarnos un coste 3 o un coste 4, que también sirve para ganar la partida. Los monumentos, ya os lo he dicho también, parte del combo. Y luego la base de mana, que como veis es carita, porque son 3 colores y tal. La única diferencia que tiene este mazo con respecto a la versión original, es que en el banquillo llevaba el Siege Outpost. Que es una carta roja, un encantamiento, que elige Scans o Dragones y que básicamente sirve también para hacer puntos de daño y ganar la partida y tal. Problema, que no está en arena. Entonces le he metido 2 copias de Rending Volley Extra en esos 2 huecos y para adelante. Todo lo demás es tal cual del mazo original de Pioneer. ¿Qué tan buenos están los mazos pre-con de Pioneer? Que en mi ciudad solo juegan eso, porque no hay pool para jugar estándar y no solo juegan Commander. Y yo solo juego Commander y quería comprar el Pioneer de Lotus Combo. El Pioneer de Lotus Combo te vas a tener que comprar bastantes cartas para hacerlo bien. Porque el Challenger está muy bien, porque te trae los Lotus, te trae los Cespians, te trae las cartas para hacer el combo. Pero luego te vas a tener que comprar las Chandras o las Wind Condition que elijas. Te vas a tener que comprar los Balaguet Recovery, que es también 2-3 eurillos cada una. Te vas a tener que comprar Behold de Beyond, Behold de Multiverse, te vas a tener que comprar Dark Petition. La base la vas a tener con el Challenger, pero te van a faltar muchas cartas para tener el mazo bien. Y bueno, lo mismo aplica al resto de mazos, la verdad. Los Challenger al final están bien como compra, pero luego tienes que ir añadiendole cosas. Venga, vamos a jugar Explorador. Con el Ignus Combo. A tu visión, ¿cuál está mejor de los Precons? Yo es que solamente he probado el Lotus, porque era el único mazo que me interesaba. Entonces no... Era el único mazo que me interesaba de Pioneer, el Lotus. Entonces pillé ese. Luego salió el Gruul Stompi o algo así, y pensé pillármelo para montarme la Gruul Vehículos. Pero luego me di cuenta de que solo compartían como 8 o 9 cartas. Entonces dije, va, me lo monto por separado y ya está. Vale. Turno 2 Posadero. Turno 3 Collected. Tenemos evolución por si hace falta para buscar una pieza en concreto. Yo creo que es una mano que se puede quedar. Empezamos con tierra girada a paso. Después Fastland con verde para hacer Posadero. Y después Collected. La salida me gusta. Se puede estropear fácilmente, obviamente, pero... Pero me gusta la salida. Lo que pasa es que es un poco de desperdicio, ¿no, Mario? O sea, el Signature Spell en Noath Breaker mola más que sea un hechizo que marque la diferencia, ¿no? Que te gane partidas y tal. ¿Qué putada robarme esto? Porque es algo que me quería buscar después con esto, pero bueno. Venga, tenemos Posadero, tenemos Profanador. Necesitamos encontrar Virgi y Elignus. Podemos encontrarlos con Collected. Podemos encontrarlos con Eldritch en caso de que no encontremos con la Collected. Rakdos, ¿ok? Este es uno de los que han baneado las cartas en estándar y ha dicho, pues me la juego... Pues me la juego en Explorer. Me gusta la idea de hacer el Arrecife, sinceramente. Pero es que veo tan fácil que podríamos ganar si las Collected aciertan. Que creo que vamos a tirar a por las Collected, ¿eh? Y el Arrecife ya lo haremos. Los Precons, el único que viene tal cual completo es el de Lotus. No, no. Precisamente acabo de explicar que Lotus te tienes que comprar un montón de cartas. O sea, Lotus trae el mazo básico, 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 básico para jugar. Pero luego te faltan los Tutores Negros, que son las cartas más importantes, que es lo que te buscas con los Ultimatums. Te faltan los Ultimatums, porque los Ultimatums no vienen en el Precon. Porque antes el mazo se jugaba sin Ultimatums. Entonces los Ultimatums no vienen en el Precon. Entonces te tienes que pillar bastantes cartas. Igual del Precon te valen 20 cartas. O alguna más, ¿vale? Igual he exagerado. Pero 30 a lo mejor te valen. Joder, vaya mierda, chaval. Vaya mierda de Collected. ¿Para qué confío, tío? ¿Para qué confío yo? Pero bueno, doble posadero en la mesa no es malo tampoco. Ok, nos mata el Elemental. Vamos a ver qué sale de aquí. Aparte de cuatro viditas, que no nos vienen mal. ¿Te imaginas que le combamos ahora, porque ha gastado el Remuval? Doble Remuval, además. Ok. Uno, dos, tres, cuatro manás. Qué lástima no tener tierra, porque esto me cuesta tres. Esto me cuesta tres. Necesitaría seis manás para poder ganar esta partida. Así que creo que voy a hacer otra Collected. Y si sale el Ignus ya nos vamos a por todas. Un poquito de Regu. Igual podría haber hecho el Monumento en vez de... En vez de irme a por la Collected. Thought 6. Pues no. Tenemos que impedir que nos quite esto. Virgig nos sería tremendo. Doble Elfo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, eh? ¿Cómo juega Husky? Qué suerte tiene Husky, de verdad. Collected a posadero y Elemental. Cuando ya has jugado un posadero y un Elemental. Collected a doble Elfo. Debería dedicarme a jugar solo mazos con factores aleatorios. Porque se me da tan bien. Se me da tan bien. Si no me quita la Eldritch creo que podemos ganar. Lo que pasa es que estoy fastidiado de tierras. Pero si no me quita la Eldritch creo que podemos ganar. Los nerfeos futuros también aplican a otros formatos. ¿Qué nerfeos? ¿Qué nerfeos? ¿Los baneos, dices? A lo mejor en Pioneer hacen lista... O sea, Pioneer tiene su propia lista de bans. Cuando haya bans habrá bans para los diferentes formatos por separado. No sé yo si van a banear Ragdos, la verdad. El formato de Pioneer a mí me parece que está muy bien. La verdad. Uno, dos, tres. Monumento. Y ahora por dos jugamos Virgi. Me flipa que no me haya descartado. Sinceramente me flipa que no me haya descartado en la evolución. Porque la evolución busca lo que quieras, tío. Ok, encontramos tierra. Y ahora en teoría... Puedo hacer Eldritch Evolution. Sacrificando uno de estos para buscar el Ignus. Con el Ignus hacer loop. Hasta que encontremos el segundo de estos. Y entonces ganar. O puede tener una Durex y quitarme la evolución. Ok. O puedo robarme un Janowar. ¿Por qué no? Es tremendo la mala fortuna que tenemos, la verdad. Vale, a ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si descarto ahora el Janowar para exiliar dos. Que sean tierras, no pasaría nada. Jugamos una, pasamos turno. Que sea Ignus. Tenemos reducción de uno. Y tenemos dos manás. Podríamos jugarlo. Que sea la segunda copia del Profanador. Entonces no podríamos usarlo para ganar. Exigir las dos primeras cartas de biblioteca. Puedes jugar esas cartas este turno. Me la voy a jugar, tío. Nos hemos quitado dos mierdas de encima. Por lo menos, ¿no? Íbamos a robar dos mierdas. Nos las hemos quitado de encima. Algo es algo, supongo. Ahora la puñeta va a ser como el rival nos mate la Virgi. Porque me imagino que se habrá robado otro removal. Y hemos bajado una como artefacto. Y hemos quemado una en el exilio. Vale, Sealdred no es un removal. Eso es bien. El problema es que esto nos puede matar robando cartas. Eso sí que es un problema. Porque el robo es... No, no es obligatorio, ok. No es obligatorio. Venga, vamos allá. Necesitamos el Ignus. Colected al Ignus. Necesitamos algo, tío. Algo, lo que sea. Me da igual. Profanador Ignus. Toma ya. Pues oye, maravillosa combinación de cartas, la verdad. Maravillosa combinación de cartas, la verdad. Esto es letal. Directamente. Por fin. Un golpecito de suerte, tío. Por fin. Con un mana yo creo que no puede matar el profanador. Y no puede matar la Virgi tampoco. Bueno, fatal push... No, no puede. No puede matar nada. Todo tiene coste 3. Esto es letal directamente. El fatal sí puede. No, no se le ha ido nada al cementerio. Si no se le ha ido nada al cementerio, no puede hacer nada a un coste 3 o 4. Puede hacer solo hasta coste 2. Y que yo sepa no se le ha ido nada al cementerio este turno. Y ahí está. Claro, pero tiene que ser un permanente suyo. Del que sale del campo, no mío. No, no, no. Eso es solo sus permanentes. Para el revolt. Si no, estaría rotísimo. Si no, sería rara mítica el fatal push. Me di frecuentes. Bueno, igual rara mítica me ha venido... Nada, tranquilo. Igual me ha venido un poco arriba con lo de rara mítica, pero... Pero me entendéis. Me flipa esta canción, tío. ¡Olé! No sé ni dónde tengo el dado. Aquí. A ver, porque no sé si tengo la cámara del dado por aquí. No la tengo. ¿Te fías de mí con el dado, guar? O sea, tampoco tienes mucho más remedio que fiarte, pero ¿te fías? ¿Te da igual? Venga, has dicho par, ¿eh? ¿Lo tiro? Pues ha salido un 13. ¿Dónde está la cámara? Ha salido 13. No tengo motivos para mentirte, realmente. Y lo sabes, pero... Espero que te lo creas, porque es verdad. Tenemos todo el combo entero en la mano. Lo que pasa es que el rival está jugando otra vez Rakdos, tío. ¡Qué pesadilla, Rakdos, tío! Bueno, espérate. Rakdos mayordomo, ¿eh? Ah, que es Grisfan, pero con rojo. ¿What? Grisfan con rojo. Eso sí que no me lo esperaba, fíjate. Monumento. Y con vamos el próximo turno. A no ser que tenga Zot 6. O que nos gane él. Pero no tiene Pargelion, así que no debería. Mardu Grisfan. Ya, pero no entiendo por qué Mardu, ¿no? ¿Para qué Mardu? Si es mucho mejor la versión Abzan y la versión Esper, ¿no? ¿Por qué Mardu? ¿Qué te aporta el rojo? Aparte del rompe espejos, obvio. ¿Qué te aporta el rojo? ¿El mayordomo no lo termino de...? No termino de ver el mayordomo para que vale, ¿no? Pero bueno. ¿Quieres un chiste? A ver, ¿qué chiste se me ocurre? Virgi. Descarto, robo. Ignus. Descarto, robo. Subo. Ignus. Descarto, robo. Subo. Subo. Ignus. Descarto, robo. Bueno, me voy a robar todos los spells verdes, ¿no? De repente, por lo visto. Ignus. Descarto, robo. Subo. Ignus. A ver. En algún momento íbamos a hacer algo más, pero... Mientras estuviéramos robando solo cosas verdes, pues no, obviamente. Pero ahí ganábamos robando el custodio, ganábamos robando el pirexiano que hace daños, ganábamos robando... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? El Steam King para hacer mana rojo, para poder jugar el resto de hechizos, obviamente. Pero bueno. Una vez que has empezado a combar, se acaba la partida. O sea, no hay más. En el momento que... Claro, claro. A ver, el rival no es que lo haya pensado. Es que habíamos combado. Quiero decir, en el momento que tienes el monumento, todos los turnos... O sea, cada vez que lo haces, robas y descartas hasta que tengas la carta perfecta que necesitas. Y cuando tengas la carta perfecta que necesitas, ya está. En nuestro caso, teníamos que robar y descartar hasta encontrar el Steam King y una Tierra Roja. O sea, era ir descartando lo que no quisiéramos hasta jugar Steam King y Tierra Roja. Bueno, ni Tierra Roja, porque con el mana de jugar el Ignus jugamos el Steam King, nos da un mana Virgi y con ese mana jugamos el Ignus. Entonces, una vez que ya tenemos el Steam King, sacamos todo el mana que necesitamos para seguir haciéndolo hasta que robemos el Pyrexiano. Y una vez que tenemos el Pyrexiano, sacamos el mana del Steam King, jugamos el Pyrexiano y entonces seguimos repitiendo, haciéndole los puntos de daño y ya está. Si robamos el Custodio, lo mismo. Jugamos el Custodio, empezamos a repetir hasta que le duplicamos la fuerza todas las veces que queramos y le pegamos. O sea, una vez que estábamos en ese punto, era win directa ya. Le pese a quien le pese, eso era win directa ya. Me estaba pensando en lo del chiste, porque la verdad es que... Tío, pero... Que estamos en 2023, tío. ¿Por qué? ¿Por qué alguien me va a jugar el mago ese que me revienta al elfo ahora? Que eso no lo juega ya nadie en ningún sitio. Ojo, espera que va a gastar... Ah, vale. Digo, espérate que me va a tirar otra cosa. A ver, es normal conceder ahí. Esta es la monorred de 2019, ¿no? Con el Viasino y el pirata y tal. ¿No? ¿No es esa? Es la monorred de 2019, fuera bromas, ¿eh? Bueno, pero en el mazo de combo de trasgos tiene sentido porque lo gastas como trasgo y lo gastas como removal, ¿no? Te lo puedes tutorial y tal, tiene más sentido. No quiero que tengas hechiceros en la mesa. Y de paso, si aguanto vivo un ratito, pues mejor. Steamkin. Es la monorred de 2019, tío. Fuera bromas, ¿eh? Es tal cual esa monorred. Vale, ya tenemos casi todo lo que necesitamos. Solo nos falta que la invasión de Ixalan nos traiga el... Si la invasión de Ixalan nos trae el bicho que nos falta, ya tendríamos todo. Vale, ahora sí que ha querido gastar el rayo en el posadero. Ok. A ver, duele perder el posadero porque al final es monorred y el posadero nos da tiempo. No me lo creo, tío. ¿En serio? ¿Y tengo mana de sobra para hacerlo? No, ¿verdad? No. A ver si encontramos el monumento con esto. Sería tremendo encontrar el monumento aquí ahora. No. Pero otro posadero sería top, la verdad. No, porque gasto un tesoro por otro realmente. Un elfo no lo puedo jugar porque gasto un tesoro. Voy a pillar la tierra. Voy a pillar la tierra porque así sí. Tres para Virgi, tres para el Ignus. Hago loop. Hago loop. Y solamente con un mana extra que encuentre por el camino. Con, por ejemplo, un Stimkin o similar. Este es la monorred de 2019, tío. Tal cual, ¿eh? Qué grande. O sea, esta persona se ha vuelto a instalar Magica Arena y tiene el mazo de 2019 o algo parecido. Trasgo portacadenas. Menos mal que no he pillado ni posadero ni elfos, entonces. Ok. Collected Company no es lo que buscábamos. El problema es que así no puedo... Puedo bajar esto. Y es un 4-4 blocker. Y con esto en mesa sí que ya es letal el próximo turno. Es que al no tener formas de... Claro, esto me costaría dos y esto otros dos. Pero no tengo mana suficiente. Tengo que intentar que esto aguante vivo este turno. El rival tiene un choque y algo más. No me jodas que es otro rayo, tío. ¿En serio? Y me pega de 4 y 3-7 y 2-9 para dejarme a 1, ¿no? Y ahora tengo el Steam King pero sigo sin poder robar cartas. Pero creo que es letal igualmente, ¿no? A ver. Virgi porque tengo el custodio. Entonces creo que es letal igualmente. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo voy a intentar porque me muero, obviamente. Tengo que intentarlo, pero... Si ahora juego esto, me da uno rojo. Ah, no, entonces me quedan dos manadas. No, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque si yo ahora juego esto, esto me da uno rojo. Yo me lo vuelvo a subir y sigo teniendo tres manadas. Entonces, si juego esto ahora, me da uno rojo. Pero solo tengo dos manadas igualmente. Entonces, con dos manadas no puedo hacerlo. Eh, qué putada. Un manada me ha faltado, tío. O sea, si el bicho hubiera sobrevivido, si el rival no hubiera robado justo el rayo para matarnos el bicho, hubiéramos tenido el combo directo. Pero en esta ocasión nos ha faltado una tierra, tío. Hemos estado dos turnos seguidos faltándonos una tierra para poder ganar. Y eso que hemos tenido dos tesoros en la mesa. Pero el fanático ese matándonos el elfo de Llano igual ha sido lo que nos ha ganado la partida. gana un dwarf ojo, rival duro vale, turno 1 elfo turno 2 monumento pero no tenemos mana rojo para esto la mano yo creo que se cae sola esta mano está muy bien, creo hasta el punto de que creo que me quito la montaña no, me quito esto, ¿no? no, porque necesito verde y azul para esto me quito la montaña hacemos esto de turno 1 turno 2 fastland posadero turno 3 arrecife o monumento creo que eso va a depender de si robamos tierra o no qué horrible es un cubo y con un mazo malo ya, cuando tienes un mazo que no te gusta y que no funciona la verdad es que se nota vale, a ver si con un poquito de suerte robamos tierra si no, pues creo que voy a tener que hacer el arrecife un poco a la desesperada vale, robamos tierra entonces creo que aquí es mejor hacer monumento no, voy a hacer collected porque si la collected me trae algo bueno ganamos directo el rival ha fallado el andro no hay prisa vamos a hacer arrecife primero ok mira, por la collected hubiera sido buena entonces si ahora me robo virgi me he hecho a llorar directamente bueno, no porque ganamos pero ok o sea, el rival saque una mano de una tierra son dos cojones di que sí vamos a hacer esto vamos a pasar el turno y vamos a jugar collected y si la collected nos trae virgi ganamos la partida si no, pues vemos qué hacemos ok en serio wow o sea, la peña la peña va a topísimo, eh la peña va, pero a topísimo a topísimo regalando los bichos o sea, qué beneficio sacas de pegar con un 1-2 en un mazo de elfos que me lo expliquen vale, y aquí es encontrar la wincon y la encontramos vaya, directa joder ni tan mal, la verdad ni tan mal encontramos la wincon directa vale, voy a dejar de robar y descartar porque no nos hace ninguna falta eh, mana rojo y mana de aquí jugamos esto sacamos un mana rojo he dicho que iba a dejar de robar y descartar porque lo sigo haciendo ganamos dos viditas y ahora cada trigger del ignus es un daño al oponente y dos vidas que yo gano lo único malo que tengo que hacer lo de que si las vidas que si no las vidas que si tal pero esto ya es automáticamente cada vez que lo lanzo daño a la cabeza y se muere ¿estáis jugando muchos el cube o qué? no es gratis, no entiendo el chromatic cube que han puesto es de los de pago normal este pero bueno supongo que en el stream del jueves le daremos amor al cube ese me apetece no lo sé seguro no os garantizo pero es posible que sí también tengo otra opción que me apetece que es jugar la boros con vogue de pionero en el magic online hacemos una liga con ese mazo que será rápida porque porque ese mazo va bastante rápido y luego ya y luego ya jugamos a la arena y o nos echamos un cube o o lo que sea o jugamos algún de casi divertido ya veremos este turno creo que voy a hacer posadero y hedro girado porque jugar otro mystic no me o sea otro elfo no me aporta nada creo prefiero jugar la tierra pero además que no tenemos mana roja y vamos a depender del tesoro pero bueno la mano me ha parecido suficiente para quedármela ha solucionado el problema del mol no tengo ni idea de lo que pasa José sinceramente o sea mi plan es en el próximo día ronda 1 la jugamos cierro el juego vuelvo a abrirlo ronda 2 la jugamos cierro el juego vuelvo a abrirlo y así ese es mi plan para el próximo día del mol no tengo ni idea de por qué iba tan mal la verdad es un peñazo porque el mol además no es un programa que se abra rápido y que cargue rápido y tal es un programa que tarda lo suyo en hacer las cosas ok esto por aquí esto por aquí que pereza de mazos tío eh que pereza venga escúchame esto es coña o qué me he robado 6 elfos ya y 2 posaderos esto es coña tío o sea de verdad que este juego cuando quiere este juego cuando quiere es lo que no hay eh un crash un buen robo voy a tener que gastar un tesoro pero es que dejarme enderezado un elfo le daba demasiada información al rival creo yo lástima que no voy a poder hacer nada literalmente porque no tengo nada con lo que seguir el combito pero pero que trágico la verdad que trágico que voy a pasar el turno porque no tengo nada más que hacer ahora y el rival simplemente va a robar va a jugar el cuarto removal y me va a matar uno de los bichos y ya está pero la verdad es que como poco ha sido gracioso las cosas como son buenas tamuski que tal es extraño que existe una plataforma para jugar a magic que funcione peor que la arena bueno a mi no me sorprende nada ya que lástima tío eh que se vaya a morir uno de los dos porque era obvio que el rival iba a tener un removal ah bueno parece coña tío parece coña tío esto se activa solo como conjuro ¿no? si igual sería mejor subirme a la mano pero es que entonces está merced del zotsis igualmente así que parece coña este juego a veces tío el octavo elfo o sea de verdad que este juego a veces parece cachondeo tío partida tonta 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 donde las haya bueno os quedan como 20-25 minutillos para que empiece el torneo de explorer si no os habéis apuntado no sé a que estáis esperando si queríais jugar así que nos da tiempo hacer una o dos más yo creo antes de que empiece todo y luego estaremos un ratito casteando el torneo ¿vale? yo no lo voy a jugar yo simplemente voy a comentar partidas de la buena gente que comparta por el discord spoiler no quería el tío que viene de combar cuatro partidas seguidas sin esfuerzo se roba a elfos y dice que es un cachondeo solo podía ser husky a ver es un cachondeo tío esto es una mano que por lo menos está mezclada de cosas pero lo otro tío ¿qué hacemos con esta mano tío? turno uno elfo turno dos monumento turno tres esto por dos robo descarto me quito esto venga va confiemos confiemos hombre que menos después de la faltada que menos que suscribirte ya te vale muchas gracias tío vamos a por más mana si el rival está jugando a make disapier vamos a por más mana el rival diciendo ¿cuál de estos unos unos que dan mana tengo que matar primero? según la guía que he leído en el patreon ¿para cuándo el próximo sorteo de patreon? para este mes lo que pasa es que esta semana he estado media semana fuera la semana que viene estoy toda la semana fuera entonces va a ser un poco a ver lo que a ver lo que consigo hacer ¿esto qué es? se ha tapeado en su turno eso es verdad supongo que este es el que menos falta me hace para ganar es doloroso no tener no tener que descartarme porque las dos cartas son buenas primero por la información que eso da y segundo porque ahora mismo estoy un poco jodidete pero bueno puede pagar uno para tirarme el fatal push otra vez y matarme otro de los bichos que chorprecha y una chorprecha oiga y con esto ganamos la partida señor husky sí, sí ganamos la partida y al señor del adimir le dan por saco sí, sí le dan por saco a ver técnicamente técnicamente tengo que seguir descartando y robando porque esto no lo puedo castear hasta que no encuentre el ignus así que necesito para ganar esta partida necesito primero el steam king y que antes del steam king no haya caído el segundo pirexiano porque claro ya me he tenido que quitar uno de los pirexianos si ahora me cae el segundo pues va a ser doloroso la verdad necesitamos que el steam king sea la primera carta que aparezca de las buenas toda esta morralla me da igual me la quito sin problema pero necesito que la primera carta buena que aparezca sea el steam king si la primera carta buena que aparece es el pirexiano no tenemos wincons porque me he descartado el custodio me he descartado el pirexiano así que nos quedaríamos hundiditos ahí donde lo veis la batalla esta me ha hecho polvo obligándome a descartar pero bueno de momento se confía en que aparezca si si para jugar el profanador me falta un mana rojo por eso necesitamos por eso necesitamos encontrar el steam king primero por eso me he tenido que descartar el profanador de hecho no me hubiera matado el elfo de janowar hubiéramos tenido no tampoco necesitaba mana rojo pensaba que era el steam king me cago en la leche venga vamos steam king aparece también es verdad que me gustaba la opción de ganar con la bola de fuego porque ahora mismo hubiéramos ganado ya con la bola de fuego en lugar de estar buscando el steam king o sea bueno estaríamos buscando la bola de fuego pero la bola de fuego sería partida y no habría riesgo de si aparece esto antes que lo otro ya no tenemos win condition no se que tal no se cuantos también es verdad que una cosa que si que podemos hacer es que si aparece el pirexiano no volvamos a jugar el bicho para no descartar no eso no lo podemos hacer no calla me he equivocado me flipa que haya mazos tío con los que se me pase el turno tan rápido y luego mazos como este que estoy haciendo esto literalmente dos horas y no se me pasa el tiempo me parece brutal ahora podrías jugar en el drazi si lástima que no no es la idea a ver si aparece el steam king porque me estoy viendo venir que va a aparecer el pirexiano en vez del steam king y vamos a acabar perdiendo la partida creo que nos merecemos que salga bien y que aparezca el steam king creo que nos lo merecemos sinceramente nos merecemos que salga el steam king que yo esté empanado mirando el chat y que me lo descarte sin querer oh el steam king si señor si señor ya está pues ahora si que tenemos 100% inevitabilidad ahora ya es simplemente cuestión de hacer esto hasta que salga el pirexiano y entonces hacer esto hasta que le hagamos los 19 puntos de daño ya está ahora si no el descarte el descarte es opcional el descarte es opcional hemos robado ya nos quedan 27 cartas el descartar y robar es opcional si no descartas no robas solo necesito 3 rojos para hacerlo así que no voy a sacar más voy a dejar que se pierda el mana y ya está ah coño vale ya entiendo lo que queríais decir ya entiendo lo que queríais decir es verdad ahora ya no estoy robando y descartando claro 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 ya entiendo lo que queríais decir es verdad fallo mío fallo mío fallo mío fallo mío fallo mío es verdad es verdad bueno a ver entonces no podíamos hacer nada es que claro al tener solo una carta en la mano es verdad tenía razón eh no sé quién lo ha dicho antes pero el que lo ha dicho lo de lo del steam king tenía razón puñetero pirexiano tío que no ha salido al habernos tenido que descartar prácticamente el mazo entero pues nos hemos quedado no no el rival está el rival está el rival está el rival está pero la movida es esa que al haber al haber tenido al haber tenido que robar hasta el steam king nos hemos quedado sin cartas en mano porque al tener solo una carta claro no había contado con eso no había contado con eso jugar el steam king y descartarnos esto era simplemente arriesgarnos a ver cuál era la siguiente carta y ya está pero por algún motivo el rival no ha tenido nada entonces o el plan es pegarnos un counter a esto o no entiendo yo tengo dos manás nos puede hacer un paga cuatro pero lo tiene que hacer antes de que esto me dé maná entiendo golpe a la garganta ok por favor dame el pirexiano ahora nope vamos a pegar y el pirexiano sin salir y el pirexiano sin salir ¿cuántas viris hemos gastado ya? dos solo dos aún le ganamos aún le ganamos a carrera a base de pegarle si quiere hacer un make this a Pierre tiene que sacrificarse el bicho y le empezamos a pegar de tres entonces 25 cartas pues sí porque quedan 24 y no sale ignus y posadero venga quien reme al beat down vamos podría haber salido un 3-3 por lo menos para pegarle o el 4-4 first strike hubiera estado bien también imagina al rival con todo el remual en la mano diciendo bueno ya le iré matando los bichos ¿para qué me preocupo por la collected? ya le iré matando los bichos ¿cómo se puede apuntar alguien al torneo? en la web de hotlands como coach está por ahí te puede poner el link que yo creo que no lo tengo ahora o sí o hice el link a ver no me acuerdo de cómo era el comando creo que sí que puse uno ¿no? igual no lo puse porque como soy medio tonto es posible que no lo pusiera mira va que tenemos 5 para pegar el próximo turno si ha bloqueado es que no le queda remual solo tenemos que pegarle todo tiene coste 5 en la mano gana una vida y se salva no me lo puedo creer se va a salvar ganando una vida el rival como ahora por 5 me gane la partida o algo así me he hecho a llorar directamente es la partida más surrealista de mi vida esta es la partida más surrealista de mi vida que nos acabe concediendo una batalla de dinosaurios ¡Gracias!